Shakira se traga su orgullo y posa con Piqué en la misma foto, su cara a cara tras el cabreo de la cantante. Shakira y Gerard Piqué ya se han visto las caras tras su último desencuentro. Hay que recordar que este fin de semana la oficina de prensa de la cantante envió un comunicado después de que su hijo mayor apareciera, muy espontáneo, en el canal de duits de su padre. Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milán en la retransmisión de un proyecto deportivo, reza el escrito. Tras este nuevo frente abierto, los dos coincidieron en el primer partido de béisbol del año de Milán, que se disputó en un colegio de Gaba, Barcelona. No se dirigieron la palabra. Shakira. Piqué siguió el partido en un extremo del polideportivo con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. Shakira, con el pelo suelto y una sudadera de estampado tropical, animó a su hijo en el otro extremo. Lo hizo acompañada por su madre, Nidia Ripoll, y por su inseparable hermano Tonino. El equipo del pequeño ganó el encuentro y para celebrar la victoria, los jugadores posaron en grupo junto a sus seres queridos. Piqué y Shakira aparcaron sus diferencias y posaron con los niños. Eso sí, bien separados, juntos pero no revueltos. Gerard, de lo más sonriente en el centro de la imagen y la de Barranquilla, a la derecha de la misma con su madre, su hermano y sus hijos. La imagen ha sido compartida por el club en sus redes sociales. Shakira permanece en Barcelona, a la espera de que la delicada salud de su padre, William Mabarak, le permita trasladarse a Miami, donde comenzará una nueva vida con sus pequeños. Su mudanza podría alargarse hasta marzo o incluso hasta junio. Milan y Sasa, por el momento, han retomado el colegio en tierras catalanas. El Blaugrana, mientras tanto continúa plenamente volcado en su relación con la joven 20 añera Clara Chia. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.